Siete de la noche con diez minutos, vamos en este momento con nuestro compañero César Euceda. Bueno, en breve vamos a ir con nuestro compañero César Euceda para brindarles información sobre este tema. Y aquel ministro de Mi Ambiente, José Antonio Galdámez, manifestó que sí hay posibilidades de parar el proyecto de construcción en la periferia de La Tigra. Y esta situación ha despertado furor en miles de capitalinos, ya que es de La Tigra donde se abastece de agua potable un sinnúmero de familias. Y el proyecto que ya se está desarrollando contempla la construcción de mil ochocientas viviendas, cuatrocientas en la primera etapa que ya se está llevando a cabo. En el año 2014 se les dijo no, no se les puede dar un permiso. Después regresaron ellos, hicieron cambios, eran cuatro sectores, nos trajeron una solicitud ahora únicamente para el sector tres, que se llama vecindario central, que se encuentra a la orilla de la pavimentada, aquí yendo para Santa Lucía. Eso vinieron a pedir permiso. De las quinientas hectáreas únicamente vinieron a una zona de desarrollo de cincuenta. Yo le pido un llamado al fiscal general para que se pronuncie y diga si el proyecto está dentro o fuera de La Tigra. Ya días se llevaron, meses tienen de haberse llevado el expediente. Entonces deben de hablar, deben decirle al pueblo para que no se den estas situaciones. El pueblo reclama justamente porque el proyecto está fuera del Parque La Tigra. Entonces nosotros defendemos en la Secretaría nuestra posición técnica y legal de todo el trabajo que hemos hecho.